hola amigas hola amigos cómo están bienvenidos bien hoy queremos hacer un anuncio oficial acerca de algo nuevo que sacamos este año 2018 que es una variación del libro de álgebra que hicimos que ya no es de álgebra sino que lo enfocamos como potencia por lo tanto queremos presentar el primer prototipo que sacamos de lo que se puede llamar un híbrido o una un librillo libro cuadernillo super guía entonces lo que hicimos ahora fue hacerlo por tema entonces lo que sacamos ahora fue un libro que es un libro de sólo de potencias al igual que el otro libro de trabajo es un libro que es absolutamente más delgado ustedes pueden ver que es un librillo mucho más delgado pero que tiene por supuesto los códigos qr que enlazan con este vídeo es un libro de trabajo ustedes pueden ver ahí es un libro de trabajo que lo que pretende es que el alumno quede seco el experto nivel en potencia es un libro que hemos ido trabajando esta es la primera versión en un momento pensamos en hacer un libro de segundo medio de potencia raíz y logaritmo ahora vamos a hacer tres de estos este primero que ya está terminado el segundo está casi terminado raíces y el de logaritmo está empezado pero a veces le falta un poco más así que a marzo ya vamos a tener absolutamente el de potencia y raíces es un libro que por supuesto es de bajo costo es un libro liviano de transportar pensando también en eso hicimos esta separación porque los alumnos en general cuando tienen sobre todo el libro muy grueso tenerlo en la mochila o andarlo estrellendo es un poco engorroso por otra parte las guías que le entregan en los colegios siempre se pierden por lo tanto pensamos unir todo guías un libro de trabajo y vídeos conectados todo en un solo lugar y liviano transportable esto es lo que estamos ahora a trabajar yo les voy a mostrar acá cómo funciona gracias a dios hoy día los celulares bueno modernos no necesitan lector qr solamente ustedes lo que hacen es activar la cámara no sé si se ve ahí y se ve que abre se ve que abre un enlace al abrir el enlace vamos a mostrar acá un segundito vamos a abrir el enlace y debería verse un video de la explicación ahí está se ve el video de la explicación con ejercicio esta vez con ejercicio que están acá o sea nosotros estamos explicando cómo desarrollar este tipo de ejercicio no todos pero sí algunos importantes la respuesta está en el final otra cosa que quisimos hacer es poner una mini prueba esta prueba tiene 16 preguntas esta prueba está con un nivel más o menos interesante y la idea es que esta prueba también está desarrollada en video uno por uno o sea 16 videos solamente de la prueba esto es lo que estamos presentando hoy día un libro de potencia exclusivo de matema esta es nuestra innovación lo estamos haciendo desde acá desde lo que llamamos matema center así que esperamos que esto se masifique esperamos probarlo en algunos colegios esperamos que quien tenga interés el libro de álgebra ya está también imprimiéndose hay copias disponibles para este año el año pasado fue mucha prueba no fue un lanzamiento masivo sin embargo este año ya hay algo más masivo vamos a estar trabajando también con temas de geometría vamos a estar trabajando con temas de ecuaciones de segundo grado funciones distintos en el formato libro que también vamos a sacar una versión un librillo de trabajo para quien no quiera tener tantas guías sueltas tantos libros sueltos que quizás tenga algo que por supuesto va a ser mucho más liviano eso es amigos gracias por acompañarnos y bueno estamos en contacto ya estamos trabajando en este 2018 para crear grandes cosas para todos nuestros amigos de matema un abrazo